Make your beats on the track Es al chile que ni sombra ni en la familia confío Me puedo reír con todos, en buenas sobran amigos Bastan tres días malos para ver quién está contigo No sé en Willen, no soy vato, yo sé trepa los amigos Me fui de Tatatatatamaulipas pa' las márgenes del río Llegando para el valle no todo fue muy bonito Caras vemos, no sabemos si el lobo es un corderito La gente es muy corriente, detalles, la vida no cambia Me busco solita lo que yo me merezco Mi apellido no lo digo, allá por Burgos lo dejo Zumbando por el valle una que otra vez me enfiesto Que no falta el whisky, estoy un bloncito, soy perreo Pré-pré, premdelo ese ron Ella fuma Purajaldroide esta pão, don亨 Tracatrallá, tracatrallá, tracatrallá Le gusta sonar la corta, si enfiestada anda ya Pré-pré, premdelo ese ron Ella fuma Purajaldroide esta pan, don亨 Tracatrallá, tracatrallá, tracatrallá Le gusta sonar la corta, si enfiestada anda ya Sumando por todo burgos, digan el plan Cuando ahora trae viño a un lado nada me puede pasar Andamos bien en fiesta, dan la vida pa' lo que da Y el billete aquí se gasta, ¿para qué escatimar? A las carreras de caballos, al jaripeo Pero también a los gallos, ahí seguido me enfiesto Me gusta el ambiente, pa' que les miento Era una rola de la infancia y la troca hasta cero y cero Pré, 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 préndelo, es el ron Ella fuma pura jadroida, está pa' un don periñón Tracatra, tracatra, tracatra Le gusta sonar la cortación fiestada, anda ya Pré, 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 préndelo, es el ron Ella fuma pura jadroida, está pa' un don periñón Tracatra, tracatra, tracatra Le gusta sonar la cortación fiestada, anda ya Dos historias, un horror, la yo se dio en malandronadora Es media fresita, pero claro que la atora Nos vamos para el paro, una malandra, otra fresona Pero las dos muñequitas, ellas no son de la bola En Burguito ya no hay hora para que pare la fiesta Unas líneas de la blanca, whisky y motita fresca Ya tú sabes quién más, es el infancy Con dedicación especial Pa' Jocelyn y Dora Treviño Quiero mandar un saludo bien especial Un 111 para Josué Camp Aparte de Dora